Música Abrí yo mi ventana pa' observar el cielo azul Observe una linda princesa y esa era azul Abrí yo mi ventana pa' observar el cielo azul Observe una linda princesa y esa eras tú La invité yo a caminar y ella me dijo sí Me dejó visto su risa, tu manera de reír Se andaba estresado y encontraba el modo de hacerme feliz Y ahora yo te digo que mi vida ha cambiado desde que te conocí Desde que te conocí Y aquí me encuentro sí, escribiéndote yo a ti Pide pa' decirte que tú fuiste y serás elegida pa' formar mi vida Una familia de verdad, ajá, cómo no Yo creía que era falso el amor Pero me enseñaste que bonito es tenerse y amase dos Yo, 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 esto es dedicado para ti Desde el corazón, desde el corazón Yo te quiero, tú me quieres Mamémonos hasta lo infinito, pues si lo prefieres Y las mujeres no son nada más que mis amigas Fíjate que me tienes, seamos bienes No sé si me entiendes Que nuestra historia dure, que perdure para siempre Sabes, no soy muy romántico, ni práctico, deporte Soy apático y sin coche, un amante de la noche Pero único, es un tipo, no el típico ¿Qué? Pisa, rosa, chocolate, flores, no Yo soy muy directo, en esto un día te conoces Diferente a los demás que ya has tenido Te doy gracias a Cupido Solo por estar tú, 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 aquí conmigo Se me baila el viento cuando tú no estás Es que tu fragancia me hace suspirar Se me baila el viento cuando tú no estás Es que tu fragancia me hace suspirar A mí me encanta eso y todo lo demás Más besos tuyos quiero que me des Es un abrazo fuerte, es que para solo ver oler tu piel Me derriste, es el delicia, por caricia, dulce, como la miel Me llevo muy dentro, diario, bella mujer Quiero que tú sepas siempre, siempre te amaré Ahora yo te digo que nunca te dejaré Quiero que tú, 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 Gracias por ver el video.